Hace una semana subimos un video donde comentamos que el laboratorio donde Obito tenía Sharingans de reserva probablemente fue destruido durante la Cuarta Guerra, y algunos de ustedes dijeron que no, que lo más seguro era que Shin Uchiha se quedó con ese laboratorio e hizo muchos clones y les puso los Sharingans que Obito tenía almacenados. Sin embargo, esto no puede ser posible. Miren, Shin nació con una composición genética que le permitía transplantarse tejidos y órganos sin ningún tipo de rechazo. Es decir, si Shin se injerta algo en su cuerpo, este lo aceptará como si fuera algo con lo que él hubiera nacido. Por ejemplo, si se pone las células de Hashirama no solo tendría acceso al elemento madera, o a una autoregeneración como la de Hashirama, sino que si llegara a tener hijos, estos podrían nacer con el elemento madera, porque la genética de Shin es especial, y acepta todo como si fuera algo con lo que nació. Para poner como ejemplo, si Kakashi hubiera tenido un hijo cuando tenía el Sharingan, este definitivamente no habría nacido con un Sharingan, porque el cuerpo de Kakashi sabe que ese ojo no es suyo, de ahí el motivo por el cual no podía desactivarlo. Así que lo que Shin hizo fue buscar dos Sharingan, ponérselos y ahora sí, hacer clones de él mismo. Es por eso que al ser clones, todos tienen el mismo Mangekyu Sharingan. No es como si primero hubiera creado los clones y posteriormente agregado el Sharingan. Aquí la única cosa que queda al aire es saber de dónde sacó ese par de Sharingan. Aunque sí podría ser que los haya tomado del laboratorio de Obito si es que no fue destruido. Y de ser el caso, ahí deberían seguir los demás Sharingan que podrían servir para que Sarada tenga el Mangekyu Sharingan eterno. Pero como dijimos en aquel video, es casi seguro que el laboratorio fue destruido. Y ahora que estamos hablando de Shin, ¿qué tan importante fue la introducción de un villano como Shin Ushiha en Boruto? ¿Y qué papel podría jugar más adelante? Nosotros no vamos a hablar de la relevancia de este personaje en Naruto Shippuden, porque Lord Zero Drax ya hizo un excelente video sobre eso, sino que solamente analizaremos lo importante que fue su aparición en Boruto. Desde el principio, Sarada Ushiha ha expresado su deseo por ser Hokage. Sin embargo, de acuerdo con la cuarta novela oficial de Boruto, al inicio ella realmente no sabía que quería ser de grande. Y de hecho, no ingresó a la Academia Ninja por convicción propia, sino porque era lo que su madre quería y también porque sus amigos de la infancia, Boruto, Inoujin, Chouchou y Shikadai lo harían. Tras ingresar a la escuela ninja, los días pasaban y Sarada seguía sin saber qué es lo que quería para su futuro. No fue así hasta que pasó el incidente de Shin Ushiha donde vio de lo que estaba hecho el séptimo Hokage. En ese momento comprendió el rol del Hokage. Ser alguien que pudiera entender los sentimientos de los demás y al mismo tiempo tener el poder necesario para protegerlos. En resumen, si Shin Ushiha no hubiera aparecido en Boruto, Sarada probablemente no tendría ese sueño de ser Hokage. A continuación, leeremos parte del prólogo de la cuarta novela de Boruto donde se habla sobre esto. Pero antes de hacerlo, los invitamos a visitar nuestro canal Mangaka Novaka, donde subimos videos de Naruto, Boruto, One Piece, Boku no Hero Academia y muchas otras series. Abajo les dejaremos la descripción en enlace. Ahora sí, leeremos el prólogo que trata sobre un raro sueño de Sarada donde Sakura cae en el campo de batalla al protegerla. Leeremos después de que despierta y se da cuenta que era un sueño absurdo. ¿Por qué? Porque su mamá Sakura no caería así de fácil, y mucho menos ahora que la había visto luchar contra Shin Ushiha. Iniciamos. ¿Qué sueño tan tonto tuve? Soy una tonta. Alguien como mamá no caería así de fácil. Dijo cuando esa trágica escena repentinamente cobró vida en su mente. Era un recuerdo vinculado a un hecho de unos años atrás. En esa ocasión, Sarada había visto por primera vez a su madre luchar en serio, y quedó impresionada. Seguro que Sakura no era invencible, pero estaba completamente segura que no caería así de fácil como en su sueño. Reflexionó sobre la posibilidad de platicarle a Shou Shou su sueño, pero no lo hizo porque a lo mejor se reiría de ella. Al mismo tiempo, no podía entender la razón por la que soñó eso. O tal vez todo esto fue un efecto secundario de los amargos acontecimientos de Shin Ushiha en los que se vio involucrada. Después de esa dramática aventura, Sarada había cambiado su forma de pensar. De hecho, nació en ella el deseo de convertirse en Hokage. Asistir a la academia ninja de la aldea oculta de la hoja significaba querer convertirse en un ninja. Independientemente de si los estudiantes de la academia se convierten en bomberos o carteros, no dejarán de ser ninjas, es decir, usuarios del ninjutsu. Incluso hay ex ninjas que son actores y desempeñan de manera rentable el papel de ninja en el cine. Entrenar a un ninja es una tarea difícil. Cada año, aunque muchas personas se inscriben en la academia, una gran cantidad de ellas renuncian a su sueño de convertirse en ninjas y abandonan la escuela antes de graduarse. Hasta el incidente de Shin Ushiha, Sarada no había tenido un enfoque claro en lo que haría después de la graduación. Asistió a la academia porque su madre se alegraba de que lo hiciera y porque todos sus amigos de la infancia hacían lo mismo. Pero luego, durante ese incidente, Sarada se encontró con el Hokage y vio de qué estaba hecho. Por supuesto, Naruto Sumaki, el séptimo Hokage, era un amigo cercano de sus padres y básicamente lo conocía desde que nació. Sin embargo, ese incidente la ayudó a comprender por primera vez lo que realmente era un Hokage. Era como si hubiera abierto los ojos a una realidad que hasta entonces ni siquiera parecía existir. Fue entonces cuando desarrolló el deseo de volverse Hokage. Quería ser una persona que pudiera comprender los sentimientos de los demás y al mismo tiempo poder desarrollar una fuerza para satisfacer las expectativas de las personas. Sabiendo que había recibido ayuda, Sarada deseaba fuertemente convertirse en alguien capaz de devolver el favor y ayudar a otros. He aquí el motivo de su elección. Sarada había decidido que su objetivo sería ser Hokage. Y lo primero que había comenzado a hacer era escuchar las inherentes historias de Naruto que es el Hokage actual, para aprender e inspirarse. Ya debería estar allí, murmuró, mirando su reloj. Miró en una dirección diferente a la que la llevaría a su casa y cambió de rumbo. Probablemente todo fue por ese sueño. Sarada sintió el deseo desenfrenado de escuchar los consejos del gran Naruto. Para ser honesto, no era el propio Naruto, sino uno de sus muchos clones de sombras. Usó esa técnica no solo para deshacerse del trabajo diario que lo obligaba a estar en contacto constante con innumerables personas en diferentes lugares, sino también para realizar pequeñas tareas que no estaban dentro de su trabajo como Hokage. Y que en teoría podrían haber sido realizadas por sus subordinados. Incluso ahora acababa de ayudarle a una anciana que tenía problemas para arrastrar un gran equipaje. Sarada se había acercado a Naruto mientras estaba ayudando a algunos aldeanos porque solo podría hablarle cuando estuviera haciendo pequeñas tareas. ¿Y cómo vas? Bien, ya puedo controlar el Sharingan sin tantos problemas. El pensativo Naruto quedó complacido con la respuesta. Después del incidente de Shin que involucró a Sarada, el Hokage había mostrado más interés en ella. Me alegra oírlo. No por nada eres la hija de Sasuke. Recibir cumplidos directamente del Hokage que tanto admiraba la hizo sonrojarse. Quizás era el mejor momento para hablar con él. Desde que tuvo ese inquietante sueño, el deseo de confiar en Naruto para disipar sus frustrantes dudas se había vuelto casi molesto. Sin embargo, al final ella nunca había podido hacerle esa pregunta. Por cierto, dijo Naruto antes de que pudiera preguntarle. ¿No has visto a Boruto? ¿A Boruto? No, no lo he visto. El nombre de Boruto que salió de repente la hizo perder la confianza para preguntarle al séptimo sobre el extraño sueño que tuvo. Tal vez su compañero de clase había vuelto a causarle problemas a Naruto con una de sus tontas bromas. ¿O quién sabe qué habrá hecho? Quizás el clon de Naruto buscaba a su temerario hijo para darle el sermón de siempre. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Supongo que ese tonto anda por allí haciendo de las suyas. Ni cómo decirle que no, respondió Naruto riéndose con una media sonrisa amarga. Pero afortunadamente tú me echas una mano de vez en cuando. Habiendo dicho eso, de repente se puso serio. Mira, acércate, te diré algo interesante sobre la Academia Ninja. Susurró con precaución. Tal vez haya una oportunidad para que ustedes viajen a un lugar interesante. Un lugar interesante, preguntó Sarada con curiosidad. Con una mirada traviesa. ¿Y cuál sería? La aldea oculta de la niebla del país del agua. ¿En serio? Era razonable que Sarada hubiera jadeado. La tierra del agua, ubicada en el mar central, albergaba a la aldea de la niebla que desde tiempos inmemoriales había sido enemiga de la aldea de la hoja. Se le consideraba un oponente amargo y había causado graves daños a Konoha durante las grandes guerras ninja. Aún no hay nada concreto, pero aún lo estamos hablando. Naruto guiñó un ojo susurrando. No le digas nada a tus compañeros, ¿va? Naruto se dio la vuelta para irse. Sarada todavía estaba medio mareada. Por cierto, exclamó saliendo de su letargo. Pero a esas alturas ya se había ido. Sarada había visto en las noticias de la televisión que Naruto estaba haciendo tratados y negociaciones con el país del agua. Esperamos que la información les haya gustado. Y si fue así, más adelante subiremos más videos sobre esta novela que abarca los eventos del viaje escolar a Kirigakure.